Hace tres meses, esta pareja se convertía en la primera en firmar el Acuerdo de Unión Civil a nivel nacional. Así, Esteban Guzmán y Vicente Medel veían cumplido parte de un sueño. Sin embargo, el anhelo de poder casarse algún día sigue latente. Un sueño que hoy ven más cercano, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara admisible un recurso de protección presentado por el móvil contra la prohibición del matrimonio igualitario. El móvil tiene mandado al Estado de Chile desde el año 2009 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Prohibición al Matrimonio Igualitario. Y yo creo que esto va a marcar un precedente bastante importante porque la Unión Civil no viene a satisfacer todas las necesidades de la diversidad sexual. Lo que nosotros estamos buscando es la igualdad ante la ley. Un avance en materia de igualdad de condición que tiene muy contentos a las parejas del mismo sexo, ya que aseguran que en un plazo de dos años el matrimonio igualitario debería ser una realidad en Chile. Es algo que se está viendo cada vez más cerca, eso que va evidenciado con el Acuerdo de Unión Civil. Hay una buena disposición de parte del gobierno. Ellos se comprometieron en que el último trimestre del año 2017 iban a enviar un proyecto de ley de matrimonio igualitario al Congreso. Frente a la posibilidad que parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, ¿está realmente nuestro país preparado? ¿Qué es lo que opinan los penquistas? Yo creo que Chile todavía no está preparado para ese cambio en el tema del matrimonio. No, falta mucho. Falta educación desde la primaria. Yo dijera que no. ¿Por qué no? Porque todavía hay mucho resentimiento, de hipocresía. No, yo pienso que no porque aún en día hay mucha discriminación todavía, no se aceptan. No. ¿Por qué no? Porque nos educamos en un ambiente en el que siempre fue discriminador. Yo creo que sí, o sea, en la sociedad que estamos viviendo hoy día, con todas las cosas que han pasado, con todo lo que se está viendo, estamos cambiando. Así, entre rechazo y aceptación, el tema del matrimonio igualitario reabre el debate en nuestro país, cruzando visiones valóricas con la igualdad de derechos que piden en el móvil.